A mí la verdad me sorprende que el señor Keller no haya puesto su cargo a disposición. La excusa de un gobierno corporativo moderno como el que tiene Codelco no puede ser obstáculo a la mínima dignidad que se debe tener por los cargos. Y todo el país sabe que la nueva mayoría obtuvo un triunfo rotundo y categórico y lo que corresponde que la estatal, Codelco, la empresa minera más grande del mundo sea dirigida en consonancia con lo que la Presidenta de la República quiere para el país y no con personeros que a nuestro juicio no dan garantías para que la estatal verdaderamente se desarrolle y progrese y siga aportando como corresponde al país. Creo que llegó la hora y me sumo al pedido de los sindicatos de que el señor Keller renuncie.